Cierto día, un niño le preguntó a su padre, Papi, ¿qué significa ser pobre? El padre de este niño era un empresario muy adinerado, y queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, se lo llevó para que pasara un par de días en la montaña con una familia campesina muy modesta. El padre le dijo, Hijo, estarás aquí unos días y te darás cuenta por ti mismo que es ser pobre. El padre acordó con esta familia que tratasen a su hijo como cualquiera de ellos, sin beneficios ni privilegios, puesto que el chico estaba ahí con un propósito que marcaría su vida. Pasados tres días, el padre volvió a recoger a su hijo, agradeció a la familia por haber cuidado de él, y le dio una buena cantidad de dinero como agradecimiento con ellos. En el automóvil, de regreso a casa, el padre preguntó a su hijo, Y bien, Hijo, ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta en el horizonte. Me alegro, respondió el padre. Entonces se logró el objetivo. ¿Y qué aprendiste? El chico siguió mirando al horizonte y no respondió nada. Insistió el padre. ¿Qué aprendiste, hijo? El hijo contestó. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Además de muchas más mascotas corriendo por toda la casa. Que nosotros tenemos una pequeña piscina y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina con muchos pozos. Que nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con la luz de las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca del vecino y el de ellos llega al horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida. Ellos mismos la siembran y cosechan. Pueden comer frutas cuando quieren, solo es ir y tomarlas del árbol. Que nosotros oímos cidís. Ellos escuchan una perpetua sinfonía de aves, ranas, grillos, ovejas y otros animalitos. Nosotros cocinamos en hornos microondas. Ellos, todo lo que comen, tienen ese sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas y cámaras de seguridad. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular viendo Facebook o la televisión. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del campo, a los animales y a su familia. El padre estaba impactado por la profundidad de su hijo. Estaba totalmente atónito y no pudo responder nada. Entonces, el hijo terminó. Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos nosotros y lo ricos que son ellos. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. En las manos del maestro.